Nosotros conocemos, yo, mi esposo y mi familia, el único señor que no sé si fundó el club o no es don Miguelito Armijo, pero de ahí para atrás nada. De ahí hacia adelante sí que hay muchas personas más que han estado en el club. Es una alegría poder estar en mantener un club porque ustedes saben lo que cuesta mantenerlo. Hay muchas necesidades, entonces es una alegría poder celebrar los 100 años en el club con tanta necesidad que uno tiene. Mira, más que una institución, un club de partidos, somos una familia. A pesar de toda nuestra humildad, lo que le puedo decir orgullosamente, que nosotros jamás hay peleas, castigos. Recibimos por 5 o 6 años el premio Fair Play por ser el club que tenía menos castigados. Toda la gente que llega ahí es muy bienvenida y acogida y les gusta estar porque me dicen que más que un club es, como le digo, una familia. Estamos tratando de formar una escuelita de fútbol donde todos los viernes están estrenando ya en la cancha adentro. El Almirante sí siempre ha tenido buenos equipos, felizmente. Igual no en todo el club, pero sí ha sacado series campeonas ahí. Estamos a meses de cumplir los 100 años, entonces que a nosotros nos reconozcan los años. Y aparte de ser un club muy humilde, pero para nosotros feliz que se acuerden de nosotros y nos quieran reconocer. Y ahí esperamos poder celebrar los 100 años como corresponde. ¡Gracias!